Y la dejaban para Mauche, y la toma Mauche, se ubica Viatri en el área, va el zurdo, buscará hacia el medio, enganchará, se la juega, mete el centro, se desvía la pelota, la va corriendo Rocco, la tiene que reventar, quemando la pelota en el área, la tira larga. Se viene el número 22, Calandria la pibe, buena maniobra, Ferralos encarando, Calandria, 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 pegó en el palo, pegó en el palo, la veía pasar a Botancier y la va a meter ahora sobre el área Luna, encara Luna, le quiere pegar, mete Luna, Clara Chance, ¿cómo hizo Calandria para pegarle? La pelota pegó en el palo, mete Calandria, la va a correr por atrás Vargas, ahora finalmente Vargas, se viene el colombiano, Vargas, tenía la pelota para Mauche, buena pelota, viene para Gaitán en el área, Pesutti, gran tapado del arquero de gimnasia, la tira larga Pesutti, Ferralos corriendo lateral, que corresponde a Botancier, el estilo también Rocco, y luego Fugenio quiere ganar de Boca, y la mete Montenegro, pasaba la pelota, abraza que le arco, La pisa Hugo Benjamín Ibarra, atrás dejando para Roncaña, pone bien el cuerpo Calandria, no hay falta, se viene Calandria, y pica aferrada, se viene Calandria, Calandria, se desvía la pelota, ¡Oh! Anotable el arquero de Boca en esta, se desvió la pelota en Forlín, lo descolocó el arquero igualmente, voló y la echó la que para atrás, 23 minutos ha quedado Boca ahora, Rocco, la presión de Ibarra, Rocco, 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 lo tocaba, Riquelme, Riquelme, para Morel, llegará al centro, mete Morel, le va a pasar, Molchila quiere bajar, viene para Viatri, media vuelta, de Viatri, aquí el arco, Morel levanta la cabeza, la deja atrás, va a quedar el remate para Gaitán al arco, ¡Oh! Se le dio la pelota, tira Bequina, por el medio Calandria, aquí venía para que despegue al arco Luna, en una, Gómez, arco, 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 Gómez al arco, ¡Oh! Pegó en el palo, pegó en el palo, los palos, la tarde, vi los palos, y hasta aquí Gimnasia, Jujuy hizo todo para ganar el partido, es injusto que esté matando todavía a Siba Cero, tercer pelota que pega en el palo, están ahí, afuera, Bauche, Riquelme, y la deja Peribarra, venía la pelota para Gaitán, que gira, Gaitán le quiere pegar, la deja para Riquelme, Riquelme, otra vez para Gaitán, 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 atado el arquero, va a ver, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Trude donde remate, ahora la respuesta del arquero, pero Paris Senoir para empujarla, habían dado libre en la semana, decía López, a Paris Senoir, 27 minutos, 20, segundo tiempo, gana Boca en Cujuy pegar a Boca, gimnasio por 1-0 créanme que gimnasio de Cujuy hizo todo para ganar pero está perdiendo porque enfrente está el campeón enfrente está el mejor, enfrente está el candidato es Boca, y ya lo conoce si usted es hinchado de Boca festejó 18 campeonatos en 10 años y festeja un triunfo parcial por ahora el remate de Gaitana, media vuelta, el esfuerzo entregaron Paribarra Boca quiere eliquilar, gimnasio lo quiere matar Ibarra, Ibarra sigue el negro, la mete para Riquelme girando en el área, mete el taco de Riquelme está, ¡gol! ¡Gol! ¡Sube Boca! gran maniobra, notable el taco de Riquelme y astigazo de Beatriz, señores 38 minutos de este el segundo tiempo comienza a eliquilar el partido de Boca, aquí en Jujuy Boca de gana, gimnasio por 2 a 0 golazo espectacular, maravilloso genial, que bárbaro la armaron los capos de Boca Ibarra y Riquelme y la definió Beatriz que buen pase mete Ibarra en cortada, en torero, está ganando hoy era un partido para revivir el fútbol de primera pasó de todo para meterle el centro buscarán meterla en esta jornada que abre el campeonato llegan al centro mete en el centro para Calandria arriba está ¡gol! 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 de gimnasia de Jujuy bien por Calandria con bronca mete el cabezazo descontando 45 minutos señores de este segundo tiempo ahora la quiere aguantar la quiere tener Boca me imagino el dramatismo en el banco local Marcelo Cinca si se desespera la bruna bien vamos vamos ganemos y tiremos al área dale enloquecido también Ixtia gritando sobre el final la mistura para Riquelme en cara a Riquelme va a tirar a Coloca ¡ah! remate de Riquelme saque de arco el pintazo de Básilo entra abajo se terminó en la tacita de plata era un partidazo un partido con muchas figuras ha ganado Boca el actual campeonato del fútbol argentino y ha ganado gimnasia de Jujuy por 2 a 1 gran partido victoria del equipo de Ixtia